Rafa Puente con nosotros en el Estudio Sports Center. Bienvenido y gracias por acompañarnos Rafa para platicar de tres buenos partidos que tendremos mañana en la Liga MX. Ya los vas a definir con una palabra y nos vas a explicar por qué. ¿Cómo estás Rafa? Muy bien, un gustazo. Igualmente, hace mucho tiempo además que no nos veíamos aquí en el estudio, ¿No? Sí, contigo con Sergio también. Sí, sí, a través de. Con Sergio en radio y eso. A través de los enlaces, pero ya estamos aquí. Bueno, en radio contigo también. También. Venga, duelo entre los líderes, Toluca enfrentando a Rayado, será un buen partido, Rafa, ¿Cómo lo defines en una palabra y por qué? Lo defino altura. Altura. Por la de Toluca, ¿No? Claro. Sí, sí, perfecto. No, altura, porque te voy a decir. Sí. Monterrey históricamente sufre cuando viene a la capital. Correcto. Si le agregas todavía en la altura. El tema de la bombonera, que no es para nada una cancha fácil. Toluca que ha armado un equipazo, pero como duelo me parece súper atractivo, ¿Eh? Sí, sí. Porque Monterrey también ha a mostrado una un rostro diferente jugando de visitante. Sí. Siempre se le ha chacado a Víctor, a Bucetich, que juega muy especulativo, etcétera, etcétera, y ahora con Monterrey lo hemos visto agresivo. De acuerdo. Con Funes Mori, con Aguirre, pues digo, tiene un potencial, el momento que está pasando este Ponchito González, es fantástico. Sí, haciendo goles y asistido. Bueno, pues lleva cuatro goles, cuatro goles, digo, la verdad, muy bien, un partido muy muy atractivo, muy interesante, pero vamos a ver psicológicamente qué tanto le puede afectar a Monterrey en su diseño de parado táctico, etcétera, y de comportamiento, este tema de la altura, que no podemos dejar de decirlo, lamentablemente, siempre lo resienten los regiomontanos. Se dice mucho eso cuando viene la Ciudad de México, ¿No? Y todavía un poco más alto en la ciudad de Toluca, seguramente va a sufrir literal un duelo en las alturas, en lo más alto de la tabla en esta apertura dos mil veintidós, y también por lo que siempre parece el equipo regiomontano cuando viene a la Ciudad de México o a Toluca. Después, Rafa, hay otro partido muy interesante, Cruz Azul ante Xolos, Cruz Azul que llega con esta situación de Sebastián Jurado, le quitaron la tarjeta, en fin, hay muchas cosas alrededor de la máquina, ¿Cómo lo defines y por qué? Sí, bueno, lo de la tarjeta, qué bueno que lo hicieron, ahora que castiguen al árbitro. No era penalti, no, bueno, castigados todos, ¿Eh? El árbitro, los asistentes, el cuarto oficial, el bar, todos están fuera de la de las designaciones para esta fecha. Sin que corresponda al duelo de uno contra otro, desquite. Correcto. Y digo, ¿Revancha? Bueno, sí, no, más bien desquite, porque no es revancha, porque el partido no es, no es exactamente contra contra el equipo de Toluca, ¿No? Que fue el. Sí. El desenlace de esta problemática de este arbitraje con apreciaciones. Ah, correcto. La verdad, lamentablemente equivocadas, pero es momento de desquite, o sea, mantiene a su portero titular. Sí. Pero el resultado no te lo quita nadie, o sea, el partido lo perdiste. Exacto, eso es a lo que yo iba, ¿No? Porque además. Claro, el resultado ya te, el partido ya lo perdiste. Un partido que tenías ganado sobre el final, que iba a ser una victoria importantísima, eh, sí, te regresan al portero, pero, y luego, o sea, eso quiere decir que estuvo mal marcado el penal con el que te terminaron deshaciendo el partido, ¿No? Incluso tuvo situaciones todavía más complejas, bueno, no más, porque lo de jurado fue inaceptable. Sí, sí. Pero después de eso, hubo un doble penal, dentro del área, que no se marcó, y luego una falla ahí, increíble, creo que fue Romero, ¿No? Sí. El hombre que cerró por izquierda y tenía la oportunidad de emparejar a tres el partido. Y lo derrotó el castigo, el castigo deportivo para Cruz Azul, ahí está. Exacto. El momento de desquite lo tiene frente a a Xolos jugando de local. Nada tiene que ver Xolos, pero Cruz Azul no está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿No? Exactamente. Bueno, y después, Pachuca América, este ya es un duelo que tiene cierto historial, se han enfrentado en finales, aquella donde Cuauhtémoc Blanco jugaba todavía en el América y termina ganando Pachuca, hay muchas, muchas cosas. Golazo de tiro libre que se lo hizo a calero. ¿Cómo cómo defines este duelo y por qué? ¿Cómo lo ves? Muy, muy atractivo, muy interesante, porque creo que. ¿Atractivo? Sí. Sí, correcto. Muy atractivo, voy a decir por qué, porque Pachuca. Sí. Sí, si nos vamos a los últimos resultados, tanto en el Azteca como en Pachuca. No, no, bueno. Le tiene tomada la medida a la América. Sí, sí, y recordamos cuando debutó el Chucky. Claro, claro, ha sido un rival muy complicado para la América. De acuerdo. Pero sí, América mostró primero una, bueno, primero le sacó mucho provecho a tres partidos amistosos, pero de carácter internacional. Pero no ganó ni uno, Rafael. Sí, pero con rivales de mucho. Sí, sí. Digo, empató con el Madrid, perdió con el Chelsea, con el City. Pero compitió, pero compitió. Digo, no seis cero, ¿no? Dignamente. Empató con el Madrid, con un penal que le regalan. Sí. Pero, pero el trabajo que hizo la América en estos tres partidos, sobre todo, en en un comportamiento general de actitud del equipo, lo manifestó de alguna forma con Juárez. Sí. Consigue un resultado complicado, porque Juárez falló un penal, y luego le gana holgadamente y le pasa por arriba a Pumas, aprovechando el momento anímico, golpeado de Pumas por lo de Barcelona. Se criticó mucho, Rafa, toda esta situación de la América, porque eran muchos partidos en pocos días, y se decía, pierdes dos partidos, luego vas y empatas otro. Si no ganas contra Juárez, te vas a meter en un problemón, al final le sacó provecho el América. No, ganó. Sí. Ganó el segundo. Sí. Ya ha tenido un margen de tiempo, Ortiz, para hacer un trabajo, ya no tanto de desgaste, pues el desgaste ya lo venían arrastrando, pues la cantidad de partidos, pero o sea, seguramente se metió en el video, le pasó a los jugadores, consintió a los jugadores de que se dieran cuenta de lo que de lo que podían hacer incluso contra rivales de mayor talla. Correcto. Porque sí tuvo un comportamiento, yo digo, que digno, o sea, sí es como para sacarle provecho. Sí, desde luego. Y contra Pumas lo puso en manifiesto. Entonces, este partido, la verdad, muy interesante, muy atractivo, no veo perdiendo a la América, no me atrevo a decir que. ¿Y a Pachuca? Porque Pachuca del local. Digo, Pachuca le tiene medio tomada la medida. No hablábamos de América y Pachuca, ahora con Almada. De acuerdo. Bueno, lleva veintitantos partidos invicto, o sea, sin perder en Pachuca. Sí, esta rivalidad que ha crecido entre Pachuca y América es por las victorias de los Tuzos. Claro. Frente al conjunto de las Águilas, en fin, de acuerdo, un duelo atractivo, me gustó lo de desquite, y más lo del duelo en las alturas por donde se le vea.